El viento que se va, imposible de atrapar, un mundo cerca te siento, ya no estás. Ya estamos de regreso en su programa Todo Incluido y les dije que les teníamos una sorpresa desde aquí, desde La Vicenta y estamos con Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Pues bien, pero ya queremos entrarle de lleno aquí a La Vicenta y a su platillo estrella, ese que nos tienes allá en un ladito. Me parece muy bien. ¿Qué es? Mira, este es un platillo colombiano que lo mexicanizamos, lo tenemos en México, se llama lomo al trap. Nosotros lo metemos, es un filete de res que lo envolvemos en manta de cielo y este filete lo que le hacemos es gocerlo con especies y al abrirlo tiene un sabor, este, es muy aromático porque está hecho con mezquite. Entonces la cocción del mezquite es un poco más lenta y tiene mucho sabor. Díjole, la verdad si pudieran oler lo que nosotros estamos oliendo aquí para que ya se dejen venir a La Vicenta. ¿Dónde está La Vicenta? Está en Avenida Mazarik 123 entre Schiller y Lope de Vega, aquí los esperamos. ¿Qué horario tienen? De una a una todos los días para que puedan venir a armar sus fiestas, sus cumpleaños, todo lo que necesiten, aquí estamos en La Vicenta. A festejar, ahorita que estamos en el mes de mayo, que se vengan a festejar a las mamás aquí. Claro que sí, vengan a todos a festejar, traigan a su mamá, traigan a su papá, traigan a todos, no nada más a su madre, por favor. Oye, y pueden reservar, ¿verdad? Hablar para reservar, aquí están apareciendo los datos. Así es. Y vamos a ver cómo es ese proceso de ese platillo. ¿Qué te parece? Claro, por favor, si lo puedes ir abriendo. Este platillo, como te comentaba, es un platillo de Colombia. En Colombia es muy famoso. Y aquí lo trajimos a México y es el único restaurante que lo hace con mezquite. Entonces, se empieza a abrir el filete, hay que quitar la manta de cielo, la va rompiendo. Y nosotros lo vamos cociendo con especies y también lo vamos cociendo con sal de grano. Es un proceso totalmente artesanal. Que huele cada vez más y más y más. Así es. Tenemos unas variantes de lo que hacemos los platillos al trapo. También tenemos camarones, tenemos un betabel al trapo. Pero este es el platillo HIIT de la Vicenta. Ese es el que si te das una vuelta aquí a la Ciudad de México, o vives en la Ciudad de México, y vienes a la Vicenta, es el platillo que tienes que, de ley, de ley, de ley, de entrada probarlo. Obviamente los demás platillos, pero de entrada tienes que abrir con ese. Así es, exactamente. Puedes pedir un pulpo crujiente y después te puedes aventar un filete. No hombre, te juro que puedes quedar muy bien con una persona que traigas. Para que te luzcan. ¡Claro! Estamos retirando la sal de grano ahí, los excesos de sal de grano. Pero ya se impregnaron los sabores de todas estas especies. En estos momentos, que luz retira todo el excedente del cuchillo, para poder cortarlo. Híjole, yo sé que también se les va a hacer... Puedes ver el término, que viene siendo de término medio a más cocido, a tres cuartos más bien. Y así es como debe de salir el loma al tramo. Lo vamos cortando en medallones. Y queda buenísimo. Híjole, se ve y huele. Así es. Que la verdad, si están aquí en la Ciudad de México, tienen pensado venir a la Ciudad de México, deseen una vuelta aquí a la Vicenta. Porque la verdad, vale muchísimo la pena. Aparte, el ambiente. Claro, tenemos muy buen ambiente. La decoración está súper padre, el ambiente está súper bueno. Así es. Bebidas. Todo, ¿eh? Todo. La verdad es que aquí pueden venir a divertirse. Y comer una buena carne. Que si te organizas y vienes con tus amigos, o si estás en tu trabajo y estás por la zona y dices, no me quiero salir al tráfico. Claro. Te vienes y esa es aquí la copa, ese es aquí el trago. Así es. Que se baja el tráfico también. De hecho, tenemos muy buenas promociones. Tenemos dos por uno los jueves. Bueno, todos los días. Los jueves tenemos juegos de cumpleañero. El cumpleañero viene con tres amigos y no paga nada. La verdad es que es una muy buena promoción. Ahí está. Así es que deseen una vuelta o sigan en las redes sociales de la Vicenta para que también estén ahí enterados de las promociones que tienes. ¿Qué son? ¿Cuáles las redes sociales? En Instagram es restaurante La Vicenta. La Vicenta Restaurante, perdón. Y en Facebook es Vicenta Restaurante. Hasta la técnica. Para que se den una vuelta aquí en la Vicenta, muchísimas gracias por habernos permitido estar el día de hoy desde aquí con ustedes. Gracias. La verdad es que un excelente servicio. No nada más porque nos hayan dado chance de grabar, pero la verdad es que el servicio, la atención, son bastantes mercaderos como para que no digas, ay, ya tiene una hora que llegué y nadie me atiende. Porque eso pasa también, ¿de acuerdo? No, el servicio es algo esencial en un restaurante, ¿no? Y son muchos para que los atiendan como deben y tenen una vuelta aquí a La Vicenta y nosotros. Rodrigo, muchas gracias. Gracias a ti. Mucho gusto. Nos despedimos aquí de Todo Incluido y vamos a entrarle. Bueno, pues vamos a entrarle. ¿Te sirvo? Sí, va. Adelante, por favor. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa aquí en Todo Incluido. Todo Incluido Amén.